hola qué tal todos cómo están soy yo de nuevo emilio morales y les vengo a platicar sobre una película que se llama last night los últimos caballeros esta película se supone que va a salir o la van a estrenar a finales de este año o al menos estaba anunciado así yo la acabo de ver hace hace rato realmente la acabo de terminar de ver porque en eeuu salió hace hace un buen y ya está el dvd pues bueno esta película es sobre básicamente es una reinterpretación de la historia leyenda de los cuarenta y siete ronin de los cuarenta y siete samuráis que se quedaron sin amo en un momento de traición en el en en japon en lo que era el imperio japonés este esta película es una reinterpretación de eso tiene varios actores conocidos para darle un poco de pegue o de alcance al mercadeo de la película literalmente es para eso uno es morgan freeman otro es clave owen y este ha ido a bueno hay uno que siempre hace papeles secundarios creo que se llama clint morris es un actor australiano que suele hacer papeles secundarios es buen actor y pues bueno también alguien que alguien que recuerdo también es una una actriz que se llama vanessa mariana creo es ahora se le conoce por su papel en daredevil la nueva serie de netflix en la nueva serie que produjo netflix para dar para los para el estudio marvel sobre dardevil tal vez en otra ocasión pueda hablar de esa serie pero ella es la ella sale en esa serie y es buena actriz también casi no es conocida también también es un como se podría decir que un nuevo valor para el mercado gringo y pues bueno también sale morgan freeman clave owen hacen unas actuaciones buenas como suelen hacerlas a pesar de lo malo que puede hacer la película ellos hacen sus buenas actuaciones para eso les pagan y suelen hacerlas son convincentes les crees todo esta película en general esta película en general tiene unas es ok como es de como es sobre es una reinterpretación de los 47 samurais tiene escenas de acción buenas peleas duelos solo que está basada o ubicada en un periodo medieval no dicen el reino no dicen el pueblo yo pensé al principio que era de fantasía que iban a tratar de meter algo más dragones o algo más fantasioso por el tipo de ubicación medieval pero no simplemente es una reinterpretación de los 47 samurais de los ronin y este pues en la época medieval de hecho yo me acabo de fijar mucho me me llamó mucho la atención el tipo de espadas que usa no es la espada clásica medieval así ancha enorme es una más tipo katana pero con el estilo de hoja medieval es más del grosor de la katana un poquito más delgadita y la otra más grande para que se den cuenta este eso sí me fijé y las usan así tal cual como katanas los duelos que suele haber son de katana o sea son duelos de kendo o bushido bueno bushido es la ideología pero el kendo los duelos de kendo se avientan unos buenos dos tres buenos y al final de la película unos mejores es realmente el primer crédito es de morgan fiemann pero el estelar es de kyle bowen que es el el bueno no por así decir quisiera dar más datos pero tal vez algunos se van a enojar si les spoileo pero realmente lo que les voy a decir es si la si la ven estrenándose en el cine no la vean espérense a rentarla no vale la pena gastarla a entrar al cine realmente tiene escenas muy buenas de acción pero hay un detalle muy importante te puedes ahorrar una hora de película adelantándole yo yo sí me la mente completa no sé yo sí vi toda la película y eso fue lo primero que pensé quisiera adelantarle pero pudiera perder algo de la película no pero no ustedes créanme te puedes ahorrar la primera la hora y la hora de la hora de en medio por así decirlo y no va a pasar nada entonces ese es un problema de edición muy grande o sea porque imagínate que estás en el cine estás con tus palomitas y de repente dices oye me quiero me voy a dormir porque la película es mal es malísima o sea termina por afectar tu opinión de la película y simplemente es un error de edición o un problema de edición por eso mismo y porque así afecta mucho la opinión de la película yo le doy un longuito y medio le daría dos pero realmente es media película lo que realmente vale la pena así que pues no creo que llegue a mucho entonces es un longuito y medio mi opinión es que no la vean en el cine espérense a rentarla o hagan lo que quieran para conseguirla realmente Clive Bowen hace un buen papel digo vaya de repente hace unos papeles muy malos de repente hace unos papeles muy buenos pero en este caso es un papel bueno claro es fantasiosa es de acción y el problema de edición la termina por echar a perdón es una hora de película que te puedes ahorrar sin ningún problema este pues bueno esperamos que les sirva esta opinión de Last Nights no se como le vaya no se que nombre le vayan a poner aquí en México este pero pues bueno ya la vi esta eso es para que también es para que vean que realmente no solo veo películas que que si me gustaron y me en esta si de plano ya con una vez que la vea es más que suficiente aparte si tuviera la oportunidad le quitaba la hora de en medio y nomas me ponía a ver a ver las secuencias de acción pues bueno este pues bueno esperemos que les sirva esta opinión que tengo esta opinión que les ofrezco y no se les olvide suscribirse al al canal no se les olvide compartir los videos este pues bueno si quieren comentar algunas sobre otra película o si quieren sugerirnos alguna película que quieran que veamos pues bueno bienvenidos pues bueno muchas gracias nos estamos viendo y gracias gracias gracias